A diario estamos rodeados de múltiples preocupaciones en nuestra vida personal y laboral. Por ello, en ANDE, nuestra afiliación no solamente es un grupo de funcionarios con luchas laborales, son seres humanos integrales. Nos interesamos por su bienestar y le informamos con la intervención de especialistas para que en su trabajo, su salud, su economía, su vida diaria, ANDE en todas. Bienvenida o bienvenido a un episodio más del podcast ANDE en todas. Hoy queremos presentarle nuevamente algunos de los departamentos o comisiones como hemos venido haciendo con otros episodios para que usted como afiliado o afiliada sepa a dónde acudir cuando requiere de alguno de los servicios de su sindicato. Hoy me acompaña José Miguel Arias Angulo, Él es el secretario adjunto de la Comisión Permanente de Mejoramiento Profesional de ANDE y además es historiador. Hola José, bienvenido a ANDE en todas. Hola Wendy, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. José Miguel también nos colabora muchísimo en las efemérides que nosotros generalmente destacamos de acuerdo a las fechas en que se van dando. Todos esos diseñitos que ustedes ven ahí en nuestras redes sociales que el día del árbol, que el día... Bueno, en realidad ya para cuestiones más históricas, ¿verdad? Qué sé yo, el día de la Guanacastequidad, por ejemplo. Ahí entra siempre un aporte muy valioso de nuestro compañero José Miguel dándonos esos datos y esas reseñas históricas que son tan importantes para que sepamos por qué estamos conmemorando una fecha. Así que agradezco para... Aprovecho más bien para hacerte ese agradecimiento aquí en público. Bueno, un placer estar acá colaborando en diferentes áreas que es parte de la mística de la gente que colabora acá con ANDE que trabajamos acá, que es gente muy bella, ¿verdad? Siempre dispuesta a colaborar en diferentes áreas. Y que es importante, José, dar a conocer cuáles son esos servicios que tenemos precisamente para que nuestros afiliados puedan acudir a ellos. Comencemos hablando de la Comisión Permanente de Mejoramiento Profesional. ¿Qué es esta comisión? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los servicios que brinda? ¿Qué otras comisiones se derivan? Ok, Wendy. Vamos quizás por el inicio. ANDE en su estructura organizacional tiene siete comisiones permanentes. Estas comisiones permanentes se dedican a diferentes temas. Una de estas es la Comisión Permanente de Mejoramiento Profesional. Pero también habrán escuchado hablar, por ejemplo, de la Comisión Permanente de la Mujer, de la Comisión Permanente de Asuntos Laborales, de la Comisión Permanente de Gremiales, de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales, bueno, y otras más. ¿Qué hacen cada una de estas comisiones? Cada una de estas comisiones trabaja en un área específica. Ahora que nos atañe el tema del mejoramiento profesional, que es la comisión que me toca coordinar desde hace más o menos, poquito menos de un año que estoy por acá colaborando, tenemos tres funciones que realiza la Comisión Permanente. Una primera función es la función dictaminadora. ¿En qué consiste esta función? La función dictaminadora comprende todo lo que tiene que ver con el estudio de la realidad educativa que viven las personas que trabajan para este sector en los centros educativos. Cuando nosotros identificamos algún problema, alguna problemática, ya sea a nivel de violencia, de infraestructura o alguna política educativa que la organización considera negativa para su afiliación, pues generamos discusión, análisis e insumos para que la junta directiva o la misma organización como un todo tenga esa información que le permita pronunciarse sobre un problema o una situación específica sobre la cual compete establecer ese punto de opinión de antes. Esa sería la función dictaminadora. Una segunda función es formadora que ahí sí nos remite al nombre específico de la comisión. La Comisión de Mejoramiento Profesional básicamente tiene una serie de objetivos enfocadas en impulsar actividades y espacios de capacitación, ya sea desde ANDE o en coordinación con otras organizaciones, con universidades y demás, difundir también material, recursos didácticos, examinar esas realidades políticas que ya veíamos. Y también hay dos comisiones especiales que son nombradas por presidencia que también se coordinan desde el mejoramiento profesional. Esas dos comisiones especiales son la de educación preescolar y la de educación especial. Entonces trabajamos de manera conjunta con esas dos comisiones especiales y también de forma general con todos los niveles de la educación pública. ¿Qué han ido detectando ustedes desde todas estas comisiones, desde todas estas dinámicas que han generado, en las que han trabajado últimamente? ¿Qué han detectado ustedes como lo más importante, lo más primordial para trabajar ustedes como comisión? Bueno, hay una serie de necesidades que surgen dependiendo de la modalidad educativa en que trabajan las personas docentes, que nos enfocamos por la naturaleza de la comisión, otras comisiones pues también integran otras personas que trabajan para el sector educativo que no necesariamente son docentes, hemos detectado que hay una necesidad de actualización y capacitación permanente. Y esa necesidad surge en parte porque desde el MEP a veces existen algunas carencias a la hora de generar esos espacios o no está llegando la formación o no están llegando las explicaciones pertinentes. Incluso también el contexto de cada centro educativo, ¿verdad? Que nos hemos encontrado incluso centros educativos donde ni siquiera tienen una buena señal de internet y de pronto los documentos que envían las directrices, los comunicados, muchas veces tal vez no se reciben ni siquiera a tiempo. Que eso también podría presentarse como alguno de los obstáculos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, uno de los principios, que la comisión tiene tres principios, precisamente es la defensa de la educación pública. En estos momentos que corren, para nadie es un secreto que, bueno, en temas presupuestarios no se está cumpliendo ni de lejos con el 8% constitucional, que no es un invento, está ratificado a nivel constitucional, que el Estado debe garantizar para la educación pública. Entonces, desde la Comisión de Mejoramiento Profesional creemos y hacemos un llamado para que el Estado y la gente y la comunidad educativa en general presione para que se dé este cumplimiento del 8% de inversión en educación pública, porque no es un gasto, es una inversión a presente y a futuro, se cumpla. ¿Por qué? Porque si no tenemos condiciones, ahora que está en debate el tema del transporte, la infraestructura, si no tenemos las condiciones necesarias, también es difícil exigir una, digamos, una profesionalización y una actualización permanente. Otro de los temas que hemos identificado son necesidades puntuales en materia de educación especial y en ese sentido estamos trabajando de lleno con la Comisión Especial del Ramo para tratar de acercarnos al MEP y que el MEP también brinde capacitaciones en áreas específicas, como un documento que existe que se llama Línea de Apoyo, que muchas de las docentes y docentes de educación especial conocerán, porque es como el folleto de día a día de ellos, para tratar de generar esas alianzas. También estamos tratando de impulsar capacitaciones, talleres y conversatorios en otras materias, como el TEA, que vamos a tener en estos días. Y bueno, la Comisión de Educación Especial también tiene un espacio en el Congreso de Andes, que se realizan en octubre. El año pasado, por ejemplo, estuvimos realizando algunos proyectos con el TEC. No sé si alguno de ustedes se habrá podido conectar, las personas que nos miran. Y por ahí nos estamos acercando también para colaborar con la UCR en estos días. Y en aras de brindar esos espacios de actualización permanente. Hablemos del mejoramiento profesional como tal. La importancia, por ejemplo, lo que usted nos viene diciendo, de la actualización. Hablemos del mejoramiento profesional y en el contexto en el que estamos. Habiendo pasado también la pandemia, donde se trabajó bimodal, donde se dieron clases a distancia, donde se dieron clases presenciales y combinadas a esas dos modalidades. Y ahora tenemos todo un reto por delante, que es el post-pandemia. Hablemos del mejoramiento profesional en este contexto. Ok, quizás hacer recuento de... Voy a irme un poco atrás, pero no importa, digamos, son vicios que tienen cada una de las personas. Y yo como historiador, pues, no me puedo quitar eso. Este, cuando surge Ande en 1942, surge por una necesidad, que era de carácter económico y también de organización de las personas educadoras en ese momento. Conforme va pasando el tiempo, Ande presiona porque al docente se le considere como un profesional. Porque antes no se le pagaba como profesional. Ese carácter recién se va adquiriendo con la ley de carrera docente que entra en vigencia en 1970 apenas. Entonces, Ande surge en primera instancia porque la profesión docente no era considerada ni pagada como una carrera profesional. Recalcar que Ande tuvo un rol preponderante en la obtención y en el diseño de esa ley. Y ahora, ya dicho esto, ¿verdad? Porque a veces es importante conocer las bases para ir yendo hacia adelante. Bueno, el mundo actual nos pone muchos retos. Y uno de estos retos tiene que ver con el surgimiento cada vez más rápido del conocimiento. La formación en las universidades prepara a los profesionales no necesariamente para estar en permanente actualización, sino para el reto del momento. Entonces, es una tarea que cada uno como profesional de la educación tiene que asumir como un reto. Y Ande está acá para ayudar y para facilitar esos procesos. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque también las prácticas y el consumo y la forma en cómo se aprende, cómo se consume este contenido, implica que tenemos que adaptarnos a nuevas formas de aprendizaje. La virtualidad vino para quedarse. Sin embargo, no está llegando a todas las regiones, porque hay carencias económicas, hay falta de conectividad, y entonces tenemos que aprender a tener ese stock que ya manejamos muy bien de presencialidad y combinarlo con virtualidad. Porque no en todas las regiones vamos a tener las condiciones óptimas. Y parte del aprendizaje y las bases de un buen aprendizaje también están en las relaciones persona a persona. Y vea que interesante, porque en la misma pandemia los docentes tuvieron que aprender, muchos de ellos, a utilizar recursos como YouTube, por ejemplo, para subir videos y que sus estudiantes pudieran accesarlos. Tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos durante la pandemia, en el momento en el que se estaba viviendo el encierro, y pude conocer de cerca la frustración que muchos de ellos cargaban porque no sabían de pronto utilizar algunos programas de cómputo y tuvieron que hacerlo y se vieron obligados. Pero lo más lindo de todo fue que ellos apoyaron entre ellos mismos y entonces hacían como grupos para aprender entre ellos. Y qué sé yo, generaban un chat y ahí mismo se iban instruyendo todos para aprender a usarlo. Pero los que más conocían de estas herramientas tecnológicas fueron instruyendo y compartiendo sus conocimientos con otros compañeros y así fueron saliendo. Pero lo que usted dice, José, son desafíos que se van planteando de acuerdo a la actualidad y qué importante ver hacia atrás también para saber de dónde se viene y por qué estamos en este momento, ¿verdad? Yo le iba a preguntar precisamente por eso, ya para cerrar esta entrevista con usted, porque como decía al inicio, además de ser el secretario junto de esta Comisión Permanente de Mejoramiento Profesional, José Miguel es historiador. Entonces, yo le iba a preguntar eso precisamente, ¿cómo le ha servido tener esta profesión como historiador, siendo el secretario junto? Pero bueno, ya nos dio usted aquí una muestra de lo importante que es. Bueno, este, precisamente antes de llegar acá a trabajar al edificio central de Ande, hace varios años inicié una investigación y conozco más del pasado de Ande que del presente, porque apenas llevo un año acá. Este, si esperamos compartir pronto ese conocimiento en un formato de libro, que te dan paciencia, ya pronto saldrá. Y aquí lo vamos a tener nuevamente en el podcast para que nos cuente sobre ese proyecto. Sí, pero bueno, en general en ciencias sociales tenemos como una formación base, ¿verdad? Que sí trabajamos con gente que, bueno, es parte del objeto de investigación. Y siempre tenemos como esas consideraciones, ¿verdad? De que primero está la persona. Y entonces, a la hora de venir y trabajar con educadores, pues no es tan complicado. Claro, siempre existe una serie de herramientas y de consideraciones que a uno, pues le facilitan esa labor. El análisis, qué sé yo, de coyuntura, ver los problemas un poco más en perspectiva, no de lo inmediato, sino, ok, cómo ha venido cambiando esto a través del tiempo y qué podemos esperar a futuro sobre X o Y tema. Entonces, como para ir perfilando algunas observaciones, algunos análisis, bueno, en estas áreas que tienen que ver con la capacitación. Bueno, ahí en pantalla están los contactos de la Comisión Permanente de Mejoramiento Profesional para que usted, como afiliado o afiliado, acuda a esta comisión cuando así lo necesite. Gracias, José Miguel, por acompañarnos y mostrarnos todo el trabajo que hace la comisión. Bueno, y las diferentes comisiones que ahí nos dice una pinceladita, porque yo siempre he dicho, un sindicato no tiene que conocerlo más allá de las pancartas en las calles. Entonces, es todo este trabajo tan importante que usted nos ha detallado. Sí, bueno, precisamente para concluir, nada más recordarles que se inscriban al Congreso, ya están también en línea las inscripciones para las actividades paralelas virtuales. Y de hecho, ahora que usted lo menciona, uno de los temas de las actividades paralelas virtuales que precisamente me tocó desarrollar, tiene el nombre de ¿Por qué sí pertenecer a un sindicato? Y ahí los invito para que lo vean en su debido tiempo, que ahí vamos a explicar que es un sindicato y vamos a explicar un poco todos los servicios y las facilidades que brinda ANDE a su afiliación. Y, bueno, uno de los motivos por los cuales sí pertenecer a un sindicato tiene que ver con toda esta solidaridad de una clase trabajadora, ¿verdad? En momentos en que se vienen temas complicados, están en la asamblea discutiéndose temas de pensiones, temas de jornadas laborales y son temas que nos deben unir como trabajadores. Para que ANDE en Todas con su mejoramiento profesional. Gracias. Gracias por su compañía. ANDE en Todas está disponible en el canal de YouTube y la página web de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras ANDE. Ahí encontrará las recomendaciones de profesionales en el ámbito laboral, de la salud, la economía y más. Por su bienestar, ANDE en Todas.